Una de las cosas más misteriosas del universo, ¿qué diablo se está pasando en un agujero negro además de un montón de gravedad absorbiendo todo? Honestamente, amigo, no soy tan listo como para algo así, pero soy lo suficientemente inteligente como para armar una lista de las cosas más aterradoras que se encuentran en los profundos y oscuros rincones del espacio. Hola de nuevo a la familia del Top 10 Más Increíble, yo soy Che Durena, y bienvenidos de nuevo al Top 10 Más Increíble. Hoy vamos a contar los orbes gigantes en el espacio que podrían aplastar la realidad con nuestra lista de los 10 agujeros negros más aterradores que han descubierto. Como siempre me encantaría que comenten, se suscriban y presionen la campanita de notificación y se queden hasta el final de la lista, porque voy a responder algunas preguntas desde mi cuenta de Instagram. Si quieres que responda a tus preguntas, puedes contactarme por esa misma vía, así que no demoremos un minuto más y entremos en nuestra lista. Bien, el número 10 tenemos HR6891. Comencemos esta lista con el chico grande que está más cerca de la Tierra. Esta cosa está a solo unos mil años luz de distancia de nuestro planeta y fue descubierta este año. ¿Cómo descubres un agujero negro? ¿Quién diablos sabe? Pero puedo decirles que no es fácil porque nos tomó tanto tiempo poder encontrar el que está más cerca de nosotros. Tengo que decir que no estoy feliz sabiendo que uno está tan cerca, porque sé que nada se mueve tan rápido como la velocidad de la luz e incluso si estas cosas pudieran, estaría bien muerto antes de que nos pudiera alcanzar. Sigue sin gustarme la idea de que este chico malo se acerque. Realmente, tengo que preguntarme lo que quiero. ¿Por qué quiero ir al espacio pero no quiero quedar atrapado en un agujero negro? Y realmente, yo soy muy indeciso para estas cosas. Bien, el número 9 es S50014-81. Debo decir que estoy aprendiendo mucho al hacer esta lista. Realmente no sabía nada sobre los agujeros negros antes de hacer este video y aunque todavía sé muy poco, siento que sé un poco más. Pero también hacer esta lista me hace sentir tonto porque apenas sé lo que significan la mitad de las investigaciones que estoy leyendo. Pero sé que es esto. Este gran agujero negro parece estar sentado en el centro de un cuásar, que es lo que sucede cuando un agujero negro está en el centro de un montón de masas. Y si la fuerza del agujero negro que atrae toda la basura a su alrededor hace que el área sea extremadamente brillante porque la energía gravitacional se transforma en energía luminosa. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer eso en la Tierra para generar energía limpia? ¡Científicos, por favor! Esta masa hizo que toda el área fuera extremadamente brillante. De hecho, su luminosidad es de 10 a la potencia de 41 vatios. Así que es seguro decir que te mataría. Viene el número 8 ES3C75. Entiendo por qué solo dan nombres numéricos a los agujeros negros. Así son más fáciles de rastrear. Y hace que el trabajo de todos sea mucho más simple. Pero sería genial tener trabajo en el que puedas nombrar todos los agujeros negros. Podría ser como esta gran edición de lujo de John XL. ¡Se ve azul! Bueno, 3675 no tiene el honor de ser nombrado por mí. Pero esta bestia todavía está por allí haciéndose un nombre. Está pasando el rato en el cúmulo de Abel que tiene 400 galaxias a su alrededor. Eso parece un poco excesivo. Estoy seguro de que 100 sería suficiente. Además, este tipo está volando por el espacio a 1200 kilómetros por segundo y volando a través del plasma. Esto hace que láminas de energía despeguen de esta cosa en chorros de radio. Estos emiten ondas de radio y normalmente salen del centro de una galaxia. Me pregunto si podríamos aprovechar esas ondas y descubrir qué está pasando dentro de uno de esos chicos malos. Viene el número 7. 4C más 37,11 punto. Dos de estos grandes están en el mismo sistema solar y están a unos 750 millones de años luz de la Tierra. Sí, si pensaste que te tomó mucho tiempo volar a Australia. Ni siquiera sé si quiero ver qué está pasando allí. ¿Tienen oxígeno que pueda respirar? Bueno, esta galaxia alberga dos agujeros negros supermasivos. ¿Qué tan grandes son estas dos orbes masivas que están flotando por allí? Bueno, cada uno de ellos es alrededor de 15 mil millones de veces más pesado que nuestro Sol. Entonces es seguro decir que si entraran en contacto con nuestro Sol, lo golpearían muchísimo. Quiero decir que ni siquiera sería una pelea justa. Ni siquiera están cerca de la misma categoría de peso. Digo, se supone que 20 libras es una gran diferencia. Así que no podrías imaginar pelear contra alguien que pesa 15 mil millones de veces más que tú. Sería indignante. Sigue el número 6. Tenemos lo desconocido. Saben que casi pongo esto en el número 1 porque es una de las cosas más espeluznantes en las que puedo pensar. Pero pensé en darles algunos agujeros negros que hemos encontrado para los primeros lugares. Porque en realidad me parece que son más interesantes. Pero los peores agujeros negros en los que puedo pensar en el universo son los que ni siquiera hemos encontrado. Como más adelante en esta lista, descubrirás cuál fue el agujero negro más grande jamás descubierto. Pero ¿qué pasa si hay algo más grande que eso y si hay algo viviendo dentro de ese agujero negro? Es muy poco probable, pero ¿qué pasaría si en realidad resulta que sí? Eso es todo lo que digo y mi mente hace juego sobre lo que está pasando en el espacio. Y eso es lo que da miedo en la ciudad. Sigue el número 5. Es Sagitario A. ¿Qué hay en medio de un Toasty Pop? Bueno, son algunos caramelos Toasty Rolls, por supuesto, y eso es delicioso. Entonces, ¿qué hay en el centro de la galaxia de la Vía Láctea? ¿Es un delicioso dulce de leche? Desafortunadamente no, es un agujero negro masivo que algún día se tragará toda la vida en nuestra galaxia. Bueno, la primera parte es cierta, pero no soy lo suficientemente inteligente como para saber si la segunda parte sucederá. Hay un gigantesco agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia que tiene 4 millones de veces el peso de nuestro sol. No es el más grande, pero definitivamente lo intenta. Bien, el número 4 es H1821 más 643. ¡Qué risa me dan estos nombres! ¿Cuánto más pesado que nuestro sol crees que es este agujero? ¿Quizás 200 veces más grande? ¿Tal vez incluso un millón de veces más grande? ¿Tal vez incluso 100 millones de veces más grande? Bueno, si tuviera que adivinar cualquiera de estos números, estaría muy equivocado. El tamaño real de este chico malo es de 30 mil millones de veces más pesado que nuestro sol. Esto es lo que se llama un agujero negro supermasivo y esto es suficientemente fuerte como para atraer sistemas solares completos. Está rodeado de nubes de hidrógeno y oxígeno y adivina qué. Ni siquiera es el más grande de nuestra lista. Sigue el número 3, es S4714. Este es un agujero negro supermasivo que atraviesa el universo más rápido que otros agujeros negros que se hayan descubierto. Esta cosa se mueve a 15 mil millas por segundo. Si se dirigiera hacia nosotros, nos atravesaría y destruiría todo el planeta antes de que tuvieras la oportunidad de mirar hacia arriba. No puedo poner un clip de eso en este video por razones de derechos de autor, pero para que lo sepas, creo que fueron como 2 segundos o algo así. Pero en el lado positivo, el agujero negro tiene tanta gravedad que estoy bastante seguro de que destrozaría nuestros átomos antes de que tuviéramos la oportunidad de sentir algo. Absorbido por un agujero negro, así quiero morir. Alguien en los comentarios, por favor hágame saber si eso sería indoloro o sería lo más doloroso que sentiría en toda mi vida. Viene el número 2, tenemos J2157. Este ha sido registrado como el agujero negro de más rápido crecimiento, porque ya sabes lo que dicen sobre los agujeros negros. Son niños creciendo que necesitan mucho para comer si quieren crecer grandes y fuertes. Oh no, es de los humanos que dicen eso. Esto es solo un pozo aterrador en el medio del espacio que se está comiendo todo lo que está a la vista. Este agujero negro está en constante expansión. J2157 está absorbiendo aproximadamente el equivalente a un día de masa solar. Eso significa que está comiendo suficiente masa para igualar a nuestro sol todos los días. ¿Estamos seguros de que esto es un agujero negro y que no es Galactus en el espacio devorando mundos como Joey Chestnut comiendo perros calientes como si no fuera asunto de nadie? Y viene el número 1 de la lista, es el agujero negro de Homburg. En 2019, los científicos descubrieron que algo muy extraño estaba sucediendo en la galaxia Homburg. Parecía que cada estrella y planeta giraba alrededor de algo masivo. Para que una galaxia entera gire alrededor de una gran masa gravitacional, tendría que ser increíblemente grande y eso es bastante inusual. Así que los científicos fueron a investigar y encontraron el agujero negro más grande que jamás hayan visto. Esta cosa es 40 mil millones de veces el peso de nuestro sol y es alrededor de 25 veces más grande que nuestro sistema solar. Eso es increíble, amigos. Oh, diablos. Me pregunto, ¿qué pasaría si le pusieras una moneda? Como se dijo antes, esta cosa es tan poderosa que está atrayendo lentamente a toda una galaxia. Los científicos creen que es imposible que un agujero negro sea mucho más grande que este, a menos que sean dos agujeros de un tamaño similar que se fusionen en uno. ¿Podrían fusionarse suficientes agujeros negros que todo el universo sea atraído hacia un lugar y luego toda la materia en el universo sea aplastada hasta que la presión sea tan alta que explote en un Big Bang? ¿Acabo de resolver el universo? De acuerdo, amigos, esta es nuestra lista. Ahora vamos a leer las preguntas enviadas a mi Instagram. Christian C. 1955 escribió y preguntó, ¿pipí o pupú? Honestamente, amigo, depende del día. Porque siento que hacer pis siempre es bueno. Nunca quiero no hacer pis. Además, como soy un tipo, puedo orinar en cualquier lugar tan fácilmente y es increíble. Pero cuando mi alimentación está en su punto, como si no estuviera comiendo nada de gluten, como muchas verduras, muchos vegetales, mi caca sale tan suave y tan rápido que ni siquiera hay caca en el papel higiénico. Y esa es una de mis cosas favoritas en el mundo. Pero si tienes que hacer caca en un mal momento, es lo peor que te puede pasar. Pero creo que la caca me hace querer tener una mejor dieta y ser una mejor persona. Aceptaré eso. Poetry Girl 123 escribió y preguntó, ¿cuál es tu tipo de película favorita? Me encanta cualquier cosa, que sea tan mala, que sea buena o realmente tonta. Como Venom, que fue una de las mejores experiencias cinematográficas que he tenido porque el diálogo era tan malo que mi amigo y yo nos reíamos a carcajadas. Pero la acción seguía siendo exagerada y ridícula como a mí realmente me gusta. Y Waskin Family 1618 escribió y preguntó, si uso lentes de contactos y aquí está la cosa, no lo hago. Pero debería, tengo mala visión de lejos, así que todo se ve un poco borroso a lo lejos. Probablemente voy a empezar a usar anteojos pronto, si dejo de ser perezoso con eso. De acuerdo amigos, esta fue nuestra lista. Gracias a todos por acompañarnos. Me encantaría que te suscribas, añadas un comentario y le des a la campanita de notificación. Hasta una nueva oportunidad. Yo soy Che Durena y temeré a los agujeros negros porque en realidad dan mucha, pero mucha ansiedad. Gracias a todos. Gracias a todos.